Esos pequeños detalles que veo en ti Esos pequeños detalles que veo en ti Esos pequeños detalles que veo en ti Esos que me haces feliz Y tengo muchos de ellos recuerdos Que quisiera volver a vivir, pero tú ya no estás aquí Ayer fui con mi psiquiatra, y solo le hablé de ti Le dije todas las promesas que te prometí Y que yo nunca lo cumplí por el miedo de saber qué iba a decir Quiero que puedo ser, para ya estar bien Quiero borrar esos recuerdos, que pasaron alguna vez Pero que puedo ser, para ya estar bien Quiero borrar esos recuerdos, que pasaron alguna vez Y aún me desvíe, pero hay tiempos que Quiero borrar esos recuerdos, que pasaron alguna vez Quiero borrar esos recuerdos, que pasaron alguna vez Por así lo aguardo, que pasaron alguna vez Después los recuerdos de esas chemk include UnBIOS muy Facebook, que pasaron alguna vez Y aún me desvíe, pero lo que no acabó Quiero borrar esos recuerdos Y de ruedas